en mi ciudad para realizar un trabajo que necesitaba y este me vino con un cable 3.0 mucho más grande y el acabado es en aluminio igual cumple su función pero quería probar otro para ver qué tal funcionaba esto lo utilizo generalmente para sacar los discos duros de otras máquinas poder respaldar su información y montar sus nuevamente si es que se han cambiado un disco duro sólido perdón aún a un disco de unidad sólida y cuando hacen un repotenciamiento ese equipo entonces este es cumple su función lo utilizo casi todos los días ahora tengo el mío que es personal es para mi almacenamiento de información un juego programas películas etcétera y quería utilizar éste para seguir recopilando información juegos todo en orden para que estén disponibles en cuanto se requieran por ende dice pedir este adaptador y vamos a probar qué tal funciona como se puede observar sólo hay una manera de que puede ingresar entonces es a prueba de errores a prueba de fallos deslizamos y ahí está correctamente lo dejaremos abierto solamente para temas de prueba igual esta punta del cable sólo tiene una manera de entrar así que con mucho cuidado para nada la continuación iremos con la prueba de fuego para ver si realmente funciona nuestro adaptador que pedimos desde china conectamos al puerto usb ahí como pueden observar se enciende un led que indica que está recibiendo energía y pues debería estar funcionando y tenemos en la pantalla que ya reconoció nuestro disco y las particiones que tiene la misma e inclusive lo tenemos para la apertura automática y igual a vamos a observar que efectivamente cumple con su función y pues está abriendo todo en automático debería quitar esa opción ya y tenemos aquí este disco aún no está formateado por ende está con las particiones que tenía pero podemos ver que efectivamente funciona que eso nos da una alegría enorme porque pues todavía tengo un poco de desconfianza en cuanto al producto que pedí pero tenemos que aquí todo está funcionando correctamente todo está funcionando correctamente entonces amigos con esto puedo dar veracidad de que este producto funciona correctamente si tú deberías o quieres utilizar un disco duro que tienes por ahí en desuso como unidad de almacenamiento externo puedes conseguirlo me salió alrededor de 37 soles en la pantalla podrás ver su valor en dólares con todo el envío y me llegó aproximadamente 14 días quizás puede ser menos tiempo no supiera decirlo pero por lo menos para 15 días a este precio creo que está muy bien y para el uso que se le pueda dar está genial espero que el vídeo haya sido de tu agrado comenta y compártelo con tus amigos dejá tu pulgar arriba y nos vemos en un próximo vídeo